muy buenas a todos estamos aquí en kayak go uruguay en un nuevo vídeo una nueva aventura miren cómo estamos aquí tenemos todo pronto tenemos el kayak totalmente equipado para salir a una nueva aventura ya tenemos el tripo de pronto la caña vamos a estar usando para buscar algunos grados nos llevamos lombriz maíz porque vamos a estar buscando boguitas también la caja señuelo por las dudas la pinza todo asiento no tenemos el ancla real el copo estamos aquí en la ciudad de nuevo berlín y vamos a ver si tenemos algo de suerte y espero que te guste este vídeo y no te pierdas una nueva aventura de kayak go uruguay miren quién nos está acompañando en el día de hoy víctor está pronto acá súper equipado sombrilla buen gorro y estamos buscando víctor las boguitas ayer estuvimos probando y salió una muy buena boguita y tenemos esperanza de que hoy en nuestro tercer día que no berlín recién vamos a filmar hoy porque estuvimos disfrutando tranquilos pescando bueno hoy vamos a ver si podemos sacar algo aquí en nuevo berlín el agua está un poco oscura no está muy clara pero la verdad que las boguitas se están presentando a la cita así que vamos a ver cómo nos va aquí en calle go uruguay así que no te pierdas este vídeo yo voy a estar anclado pescando allí donde tenemos cebado que ahora les voy a mostrar y víctor acá de la costa va a estar haciendo el aguante y va a estar haciendo la pesca también vamos a ver cuál es lo tenemos más suerte en el día de hoy linda que yo linda acá hemos aprendido la primera de la jornada muy buena pelea muy buena pelea esta piñotanza no afloja muy buena pelea vamos a tirarla al agua a la agüita a la boguita excelente primer tiro primera captura ahí se va a disfrutar estamos tirando acá cerca del kayak las boguitas están abajo habrá dos metros y medio que responden mucho más de eso más de eso no tenemos pero están tirando acá abajo vamos a ver si tenemos suerte vamos cerca de la zona donde se vamos hace un ratito nada más aprendimos otra 2 ¡Vamos! Con la boca, con la boca Con el maíz Con la agüita Con la agüita Con la agüita Con la agüita Encontre Encontre ¡Suscríbete! 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 Acá tenemos otra bolita, pequeña, pero. Está desilusionado muy pequeña el vídeo aquí. Hemos sacado buena cantidad de bolas, pero también la tienen bien. ¡Opa! ¡Opa! Bueno, espero que te haya gustado este video Esta ha sido una más de las aventuras de Kaya Go Uruguay Estamos aquí en Nuevo, Berlín Están de festival en el anfiteatro Se puede escuchar la música Y nosotros estamos aquí pescando y disfrutando esta tarde hermosa Aquí en el río Uruguay Espero que te haya gustado este video Dale like, podés compartirlo en tus redes sociales Y si aún no te has suscrito al canal Lo podés hacer en la parte de abajo o en el enlace que queda en el video Suscribite a este canal No te pierdas las próximas aventuras de Kaya Go Uruguay Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!